La Policía Nacional apresó este jueves a Emanuel Núñez, de 31 años de edad, residente en el municipio de Pimentel, acusado de raptar a una joven con síndrome de Down. Según informe remitido por la institución del orden, el agresor al momento del hecho estaba acompañado de Eduardo Javier Rosa. Mientras Núñez era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, al ser cuestionado, negó las imputaciones en su contra. Yo no hice nada, hombre. ¿Es cierto que tú la montaste? No, no. No, no. ¿Entonces cómo ocurrió el hecho? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues me acusan algo raro, yo no estaba con eso. ¿Cómo? No tengo vida con eso. ¿Cómo es el que eres tú? No, yo no tengo vida con eso. Yo he pensado de mí que no. ¿Cómo? Que no. ¿Esto se te acuerda? No sé. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? No sé. La tía de la niña dice que sí, se fuiste tú, que intentaste violar. No, 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 me lo pruebe, yo no tengo con eso, ¿sabes? ¿Y él y que has te acompañado entonces? Tampoco, yo no tengo con eso, estoy diciendo. Agrega la nota que los prevenidos, luego de montar a la joven en un vehículo, la dejaron abandonada en la parte frontal de la iglesia del referido municipio. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.